muy buenas mi gente de youtube es dani soluciones que te habla en esta ocasión te vamos a enseñar este trabajo vamos a hacer con estas bombas esta bomba es una marca pedrolo y esta es marca trupe esta bomba tiene el bobinado quemado que pasa la clienta que no la trajo no me trajo las dos bombas y me dijo que si era posible que le hiciéramos le transfiriéramos todas las partes como limpia en la parte frontal la tapa a esta bomba yo le dije que sí que se puede hacer el trabajo esta bomba y el bobinado quemado entonces que vamos a hacer vamos a desarmar la completamente para pasar el eje rotor pasar el aspa la tapa frontal de la bomba todas las partes que estén buenas esta tapa la vamos a poner aquí entonces vamos a hacer el trabajo vamos vamos a comenzar lo que no vamos a hacer es quitar el aspa quitamos el aspa ahora voy a proceder a quitar la parte frontal de la bomba fíjate bien y vamos a hacer vamos ahora vamos ahora vamos ahora voy a ponerle una cuñita por aquí con mucho cuidado para abrirla i i quité mi parte frontal todo esto lo voy a dejar armado voy a proceder ahora a quitar esta parte vamos a girar como te expliqué una maderita la moda vamos a dar al eje rotor porque no podemos dar con el martillo ahí porque si le damos con el martillo esto se expande y nos daña el eje rotor y el rodamiento si queremos sacarlo no va a salir tendríamos que usar una pulidora para rebajar aquí todo es lo lógico es no va a provocar un daño ahora y vamos a hacer el trabajo vamos a dar un golpecito y el pasito tenemos alante tengo mi rotor fíjate bien vamos a mirar para ver la bobina mira la bobina donde se quemó está quemada mira cómo está todo eso mira fíjate bien ahí se ve quemada la bobina entonces vamos a proceder a quitar la otra parte atrás de la tapa mira mira cómo está todo el día de la bobina entonces vamos a poner la bobina y mira mira cómo está todo el día de la bobina entonces vamos a irnos a ver si tenemos que hacer el dedo y vamos a ver si vamos a ver si se llama el dedo y pues vamos a ver si no hay que jugar con el dedo y vamos a ver si no hay que jugar con el dedo mira mira cómo estaba todo eso mira cómo hay residuo ahí del hilo que amarra amar la bobina mira cómo se ve ahí mira cómo cayó todo esto de la arandela separadora la voy a poner aquí fíjate bien voy a poner mi bobinado que está voy a proceder también a quitar esta etapa que las vamos a necesitar para usar mi bomba donante bien y aquí tengo mi tapa no se voy a poner mi bomba que esta bomba tiene el bobinado quemado no sirve automáticamente está descartada la situación es esta esta bomba fíjate cómo vienen este tipo de bomba periférica viene aquí con un espacio abierto muy diferente a esta esta es todo sellado y él cuando hay cualquier fuga de agua el agua sale por aquí en esta si la sitúa derramar mucha agua encima de ella baja por aquí y por eso tienden a dañar muchos rodamientos este tipo de bomba ahora esta bomba va a quedar tipo como si fuera nomás tipo tipo pedrolo sellada completamente porque no vamos a usar esto nada de esto vamos a todo lo de la otra bomba esta etapa no vamos a tampoco la voy a poner por aquí pues vamos a proceder con el ensamblado como te explique fíjate bien cómo desarmamos fíjate bien esta es la parte que va para adelante hacia adelante entonces lo voy a colocar aquí mira eso va esa parte va hacia abajo siempre te lo he dicho siempre ese orificio hacia abajo siempre fíjate bien ya tengo esta parte colocada le voy a colocar tornillos para irla sujetando porque estas bombas son compatibles y Y ya está. Ok. Ya tengo mi primera parte colocada. Ahora voy a colocar la tapa de atrás. Siempre te expliqué que esta tapa trae un hoyito. Ese hoyito, ese orificio que está aquí, lo vamos a poner hacia abajo. Hacia abajo. Hacia la parte de abajo, no hacia la parte de arriba. ¿Por qué? Porque si la bomba se inunda de agua, tiene que subir mucho el nivel de agua hacia arriba. Si yo lo coloco así, para que pueda salir el agua. Pero yo lo coloco en esta posición, que es la posición que va. Fíjate bien. En esa posición. No puede ir en esa posición. Porque si ven esa posición, si se inunda de agua hacia adentro la bomba, se te inunda. Y el agua mira por donde va a salir. Pero en esta posición es que va. Hacia abajo. O sea, ahora colocamos. Tapar el golpecito. Para que la tapa llegue. O sea, ahora le vamos a colocar sus tornillos. Tapar el golpecito. Allah. Ya. Gracias por ver el video 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 Si yo intercambio Gracias por ver el video Bien Vamos a conectar la bomba Para que tú veas como está la bomba Ya la prácticamente la tenemos armada Eso es el Impel Que está un poquito moviéndose ahí Suena un poco Fíjate bien Mira como suena el Impel rodando ahí Entonces Vamos a terminar de armar la bomba Le vamos a poner la parte frontal Vamos a colocar otra vez el Impel Vamos a poner la parte frontal de la bomba Para que tú veas Vamos a ponerlo bien el Impel Así Este Impel Este Impel Este Impel está de cambio Porque está un poquito desbalanceado Pero lo importante es que te hicimos Te hicimos la demostración De cómo Cambiar una bomba Dos bombas periféricas De diferentes marcas Utilizando piezas de otra Entonces Vamos a colocarle La parte frontal A nuestra bomba Para que tú veas Dale un tornillo Vamos a hacer esta bomba Para acá A apretar Para que tú veas í Aplausos 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 y 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 mi gente de youtube ya ensamblamos nuestra bomba completamente le colocamos ajustamos todo la tapa frontal todo lo ajustamos fíjate bien te explique esta bomba estaba quemada es una bomba marca pedrolo tenía el bobinado quemado esta bomba es marca trupe utilizamos de esta bomba todas las partes de esta bomba utilizamos todas las partes que necesitamos de ella como el rotor la parte frontal todo porque ésta no tenía nada está no tenía ni siquiera le no tenía ni siquiera el eje entonces que que nos queda vamos a ponerle la tapita arriba fíjate bien porque ni siquiera vino con tapas entonces le vamos a colocar su tapa arriba esto tú lo puedes hacer en tu casa si tienes dos bombas y tiene una que está quemada y la otra no tiene todas las piezas y tiene el bobinado bueno utiliza todas las piezas de tu otra bomba y la puedes armar puede hacerle dos bomba a una puede reciclar tus bombas y hacerla entonces que nos queda aquí aquí lo que nos queda ya es un proceso de pintura pintar la bomba de un minuto de un mismo color azul ya en un próximo vídeo estaremos pintando nuestras bombas estamos pintando nuestra bomba la vamos a pintar de azul para que tú veas cómo queda esa bomba igual como si fuera la otra bomba va a quedar nueva vamos a encenderla para que todo el sonido como tiene ella libre un sonido libre y bien suave oye el sonido ese bobinado está completamente bueno mira cómo suena nuestra bomba en el próximo vídeo vamos a enseñar la vamos a pintar la vamos a probar con agua y todo y todo simplemente en esta ocasión te enseñamos cómo ensamblar dos bombas de distintas marcas esta es marca trooper la bobina y esta era marca pedrolo pero esta bomba está quemada gracias por llegar al final del vídeo no olvides suscribirte en tu canal dan y soluciones